El caso del periodista nicaragüense Ángel Gaona ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la situación de impunidad en la que se mantiene. Así lo informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que califica la muerte de Gaona como una ejecución extrajudicial. El miembro del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Salvador Marenco, indica que este caso permitirá responsabilizar al régimen de Daniel Ortega por la muerte del periodista. Asimismo, algunas organizaciones gremiales han celebrado que el caso del periodista esté siendo investigado en instancias internacionales y sobre todo que no quede en la impunidad. Es un paso más en la búsqueda de justicia y que el caso no quede en la impunidad, pero que también se quede un precedente, se genere un precedente para la no repetición de los crímenes cometidos contra las y los periodistas. Ángel Gaona era un reportero en la ciudad caribeña de Bluefields. El 21 de abril de 2018 dio cobertura a los enfrentamientos entre policías y manifestantes opositores y mientras mostraba el saqueo de un cajero automático, recibió un disparo en la cabeza. Él mismo grabó en vivo el momento de su muerte. El régimen de Daniel Ortega acusó a los jóvenes Brandon Lobo y Glenn Slate como los autores del asesinato, pero ellos siempre dijeron ser inocentes y testigos del hecho señalaban en su lugar a agentes de la policía. La misma CIDH indica que fueron agentes estatales los que dispararon contra Gaona. Brandon Lobo y Glenn Slate fueron liberados en el 2019 bajo la ley de amnistía, pero el caso de Gaona quedó en la impunidad porque no se castigó a los verdaderos responsables de su muerte. Y aquí podríamos 맞아 para que estas etapas becas en el fin de 2009 bajo la ley es que hacer cantidad de Bears de la ley de amnistía Desde el 1 de luna normalmentehell Entonces podemos hacer Twitch de seguencia para que Garron siemengam